Terminando el fin de semana, las familias capitalinas no se quedaron en sus hogares y decidieron disfrutar de una tarde de jazz que se desarrolló en la emblemática Casa del Maíz. Con esto nosotros estamos iniciando la jornada de octubre victorioso para que las familias nicaragüenses de Managua puedan venir a disfrutar y gozar de esta música tradicional de los 50, de los 60 y los 60. Estas presentaciones forman parte del trabajo que el Ministerio de la Economía Familiar realiza todos los fines de semana para que las familias puedan disfrutar. Seguiremos disfrutando este tipo de actividades retrativas porque esto viene a llamar más al público y nosotros lo que queremos es que la familia tenga estos espacios para que vengan a disfrutar en su familia y comunidad. Ya llevamos dos conciertos con esto. Uno fue en la Casona del Café, el 4 y hoy 11, pues aquí en la Casa del Maíz. Más que todo quieren música a la que nosotros interpretamos de nuestro repertorio de seis diferentes géneros, de temas, música de blues y de bosa, y de bosa nova, y latín jazz. Los amantes de la música clásica y del jazz se deleitaron con las presentaciones que se realizaron en este restaurante que asegura un ambiente sano, recreativo y armonioso. El tipo de música directamente para el lugar, el espacio, el lugar de las personas que vienen aquí, que vienen a conversar, que vienen a pasar un rato apenas, escuchando música viva y con una melodía aceptable a los oídos. En Crónica TN8, Alicia Martínez.